A mi canal, hoy vamos a realizar un ritual para revertir toda brujería, toda salación, toda hechicería que estén haciendo en contra de cada uno de nosotros. Si tú crees que te están haciendo alguna brujería, te has sentido mal, has ido con el doctor y no te ha encontrado nada, pero aún así sigues sintiéndote mal, eso es causa de síntomas de brujería, de hechicería. Vamos a utilizar unos materiales muy económicos, los cuales nos van a ayudar a salir adelante, a liberarnos, a protegernos, para que nada, nada, nada de lo que quieren hacernos vuelva a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro entorno. Vamos a utilizar tres sirios rojo con negro, que son sirios reversibles, para revertir toda brujería, toda salación, toda maldad, todo aquello que quieran en contra de cada uno de nosotros. Fíjense muy bien, lo que vamos a hacer es que con un alfiler o una aguja o un palillo de esos de los de la comida, vamos a poner nuestro nombre a lo largo del sirio, nuestro nombre con todo y apellido en cada uno de los sirios. Ya que tengamos nuestro nombre, vamos a buscar un recipiente donde poderlo realizar para que la cera no se derrame y todo pueda caer ahí, y que no caiga en nuestro piso, que no vaya a ocurrir un accidente. Esto lo vamos a poner en un recipiente. Después de eso, vamos a utilizar nuestro perfume, el perfume que más nos gusta, el perfume personal que utilizamos para nosotros. Y le vamos a rociar un poquito de perfume a cada uno de los sirios. Lo vamos a ir rociando. Ya que tengamos todo eso, vamos a agarrar cada uno de nuestros sirios, y sin tocar el sirio con nuestro cuerpo, lo vamos a ir pasando por todo nuestro cuerpo, rezando un Padre nuestro. Y de esa forma, el sirio sacará toda esa negatividad que nosotros traemos. Eso lo vamos a hacer con cada uno de los sirios. Entonces van a ser tres padres nuestros, uno por cada sirio. Ya que tengamos nuestros sirios, que hayamos terminado de pasarlo por nuestro cuerpo, de escribir nuestro nombre, de ponerle nuestro perfume, vamos a encender nuestros sirios con cerillos de madera. Es muy especial que lo encendamos con los cerillos de madera y no con encendedor. Vamos a agarrar nuestro cerillo, lo vamos a encender, y vamos a hacer esto. Hacia arriba, para bajar la energía, y después vamos a decir, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, yo enciendo este sirio. Tiramos ese cerillo y encendemos otro, y así le vamos a ir haciendo con cada uno de nuestros sirios, para dejarlos encendidos. Ya que terminamos de encender nuestros sirios, vamos a buscar la oración de contra mis enemigos. Ya que estén los sirios encendidos, vamos a dejar la oración de nuestros enemigos, y vamos a pedirle a Dios Padre, a Dios Hijo, y a Dios Espíritu Santo, y al Santo de nuestra devoción, que nos ayude a liberarnos de toda la brujería, desalación, de todo lo malo que han querido hacernos, o que estén haciendo en contra de nosotros. Lo dejamos ahí, que se consuma, ya cuando se consuma completamente, que se apague solito, vamos a envolver todo el trabajo en papel aluminio, en una bolsa negra, y lo vamos a ir a tirar lejos de donde nosotros vivimos. De preferencia, donde haya un cruce de calles. Donde haya un cruce de calles, ahí lo vamos a tirar, ahí lo vamos a dejar, ahí nos vamos a liberar. O también puede ser donde estén las vías del ferrocarril. Recuerden que donde pasa el ferrocarril, pues el ferrocarril lleva mucha fuerza y le va a dar fuerza a nuestro trabajo para podernos liberar, y se va a llevar todo aquello que nosotros queramos. Y de esta forma nos vamos a liberar. Esto es un trabajo muy sencillo, es un trabajo que no se ocupa mucho dinero, y que es fácil de realizar para podernos liberar, para podernos proteger, y para podernos salir adelante de todos aquellos problemas o angustias que estamos pasando. Recuerden que vamos a estar subiendo videos, vamos a estar subiendo videos de recetas, de rituales, para que ustedes se liberen, se protejan, rituales del amor, rituales de protección, rituales para el trabajo, rituales para tu negocio, rituales para las envidias, con materiales económicos, con materiales sencillos, para poderlo realizar, para poder salir adelante sin gastar, sin generar tanta economía, y podamos nosotros recuperarnos, levantarnos, y seguir adelante. Síguenos en nuestra página de YouTube, recuerden activar la campanita, para que YouTube les notifique cuando subamos un nuevo video, recuerden suscribirse y darle like, compartan, compartan con todos sus amigos, recuerden que aquí estamos para ayudarlos, para servirles y para orientarlos. Muchas gracias, los saludas tu amiga Liz Juárez, esoterica.